José Altuve, otra temporada para los Astros de Houston, unos Astros diferentes, no está Correa. ¿Cómo ves a estos Astros 2022? No, creo que un equipo que está muy bien desde la defensa hasta la ofensiva. Tenemos muy buen picheo. Todos sabemos que Berlander tiene dos años que no pichan y ahora este año, con el favor de Dios, va a ser el número uno de nosotros. Sabemos que se va Correa, lo vamos a extrañar, pero también llega Jeremy Peña, que es un muchacho muy talentoso, que para mí va a aportar muchas cosas positivas al equipo. Te quería preguntar por Peña, porque va a ser tu compañero, tu llave, alrededor de la segunda base. ¿Qué has podido ver de él y cuáles son las expectativas con Jeremy? Sabes, como te dije, tiene mucho talento, pero también tiene muchas ganas de aprender. Se la paso preguntando cualquier tipo de cosas de un hotel juego, en la práctica. Y creo que ese actitud lo va a llevar a ser, junto con su talento, una superestrella. No tengo duda de que va a tener una buena temporada y que va a ser un astro por mucho tiempo. ¿Cómo fue tu trabajo de preparación durante el receso invernal, que se demoró un poco por el paro patronal? Sí, creo que al final se complicó un poco todo porque todos tenemos una rutina. Generalmente tenemos el día en que tenemos que volver a Spring Training y te planificas en base a eso. Este año se alargó dos o tres semanas más y en ese momento no sabía qué hacer, pero gracias a Dios se resolvió todo. Pudimos llegar a Spring Training. Me siento en una condición física muy buena y creo que no solo a mí, sino a todo el equipo. Nos espera una temporada muy positiva. José, ¿hablabas en estos días sobre jugar en Venezuela en algún momento? Que estaba también el tema de Salvador, que dijo que iba a jugar con las aiglas del Zulia. ¿Es algo que consideras mediano o largo plazo? Creo que este sería el año para que todos jugáramos, ya que el Clásico es en el 2023. Creo que obviamente la Liga en Venezuela es una liga de mucho nivel y nos ayudaría a todos para... Primero, para jugar a nuestro país, que ese arraigo nunca nadie nos lo va a quitar. Segundo, para prepararnos para el Clásico y para disfrutar también de nuestro país y de la bella fanaticada que tiene Venezuela. ¿Lo veremos con Magallanes? Si podemos con Magallanes, vamos con Magallanes. ¿Te ilusiona el Clásico en un año, José? Sí, creo que para todos los peloteros, no importa de dónde sea, es una ilusión representar a tu país. Este año queremos llegar bien preparados y poder llevarle ese título a nuestro país. Hablaste del buen picheo de los astros y bueno, quisiera que me comentaras del crecimiento de Luis García como lanzador. El año pasado sorprendió, ya este año vienes a confirmar lo que vimos. Sí, es un muchacho también, al igual que Peña, con mucho talento, muy humilde, quiere seguir trabajando. Para mí, uno de los mejores pitchers que tenemos. Tenemos mucho talento, obviamente, pero él ha evolucionado de una manera, en un corto plazo increíble. Es uno de los pitchers con que estamos contando para este año. Fue una de las figuras claves el año pasado para llegar a la serie mundial y va a ser pieza fundamental para este año también. ¿Algo que quieres decirle a los fanáticos venezolanos del extra base? Sí, que gracias por todo su apoyo. Siempre recibimos sus mensajes y al final del día nosotros jugamos por la fanaticada, tanto como la de Houston como venezolana y nada más agradecerle. Gracias. 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 Gracias.